Me pusiste un 4 pa' que yo cayera Quería tener pruebas pa' mandarme a volar Como dice el dicho, el que busca encuentra Y ya te encontraste con la realidad Mandaste a tu amiga que me coqueteara Mini falda corta y bien escotada O alfate la trampa y seguí tu juego Y un beso salvaje le robé sin miedo Ahora te arrepientes de haber puesto el 4 Y ya ves las cosas, te salieron mal La que era tu amiga, ahora es mi amante Le gustó aquel beso y otras cosas más Lo del Kama Sutra nos quedó corretito Le enseñó y me enseña lo lindo gozar Ahora tú me pides que me aleje de ella Y yo te prometo, lo voy a pensar Y nadie sabe para quien trabaja Jodida A ver si aprendes Pa' que le buscabas tres patas al gato Pa' que le echabas carne fresca al león Si sabías que el gallo es muy enamorado Para que jugabas con lumbre mi amor Ahora te arrepientes de haber puesto el 4 Y ya ves las cosas, te salieron mal Y ya ves las cosas, te salieron mal La que era tu amiga, ahora es mi amante Le gustó aquel beso y otras cosas más Lo del Kama Sutra nos quedó corretito Le enseñó y me enseña lo lindo gozar Ahora tú me pides que me aleje de ella Y yo te prometo, lo voy a pensar Y yo te prometo, lo voy a pensar